hola chicos que tal la paz de dios con toda la gente hola chicos ¡Suscríbete al canal! 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 que son muy lindas, y las aguas aquí son muy quentas, estas aguas son del mar Mediterráneo y son muy quentes, en el verano la temperatura de las aguas llega a 24ºC esta semana no hay previsión de sol, va a ser siempre así, nublado, pero dicen que hoy va a chover, pero no se confirmó, gracias a Dios bastante gente está haciendo caminharas, el mar hoy está bastante agitado, y es muy gustoso venir aquí, me gusta de estar sentada aquí, apreciando el mar aquí las personas no quedan muy dentro de casa no, se va siempre encontrar con ellas haciendo caminharas, los idosos también aquí son bastante activos, están siempre haciendo sus caminharas, paseando, andando por la ciudad es una ciudad muy gustosa, muy buena de vivir y pessoal, no olvides de ir al canal de la Leia, rotinas de la Leia, la mostra la rotina de la interior de São Paulo, llegando ya en Paraná, próximo de Paraná ensina a hacer sabón, ensina muchas coisinhas interesantes, tengo certeza que ustedes van a gustar bastante del canal de la yo voy a andar aquí, voy a apertar mis pasos, que ahí en la frente yo voy a entrar por debajo de la línea del tren y ya voy a salir ya ya la no, la perto de casa, la perto del posto de casa, del posto de salud aquí es muy común las personas andar así de patinete, ellas tienen patinete que es mucho más tranquilo, ¿no? para hacer sus paseos, para hacer compra, para todo y allí está el porto de Segur de Calaféu, muchas prazas, muchos parques, es muy bueno aquí, una ciudad bastante tranquila y todo limpio, ¿no? porque la prefeitura siempre está manteniendo todo muy limpio y ya estoy aquí, próximo de la estación, hay más un parque, más una praza, voy a pasar aquí por debajo de la línea del tren, la estación del tren está bien ahí en la frente, ¿no? yo estoy al lado de acá, voy a pasar aquí del otro lado que voy a aproveitar y voy a atravesar aquí debajo de la línea del tren voy para el otro lado allí, donde hay el posto de salud, hay creche, escuela, porque King, voy a mostrar para ustedes vamos acompañando ahí mi caminhada, voy a aproveitar que voy aquí en el banco, ya hago lo que tengo que hacer hay unos correos aquí también, aquí enfrente hay una cuadra de basquete y futsal, allí enfrente hay estación de tren y aquí enfrente hay una cuadra de futsal, de fútbol y de basquete, es solo hacer el cadastro ahí en las matrículas y las y las pequeñas pueden venir todos los días, hay unos horarios a partir de la noche y el horario del día una cuadra muy grande y aquí es un lugar para estacionar bicicletas y vamos andar este prédio aquí al lado, esta cuadra de futsal, es para donde el abrón va a venir cuando esté en el sexto año yo pensaba que era la encima, pero más allá encima, allí atrás, aquel prédio lá, es la biblioteca Maria Marta y aquí es la escuela, el instituto, es la escuela del ensino médio, una escuela muy grande que hay aquí ella pega este quarteirón todo, allí enfrente hay una creche, voy a mostrar para ustedes aquí un poco del barrio de Cunic, donde yo vivo, hoy está un día nublado, pero está bastante agradable está bueno para hacer caminada, aquí hay un punto de ônibus, Cunic y aquí enfrente hay una creche es el área infantil municipal, que dice que está escrito allí, ¿no? la creche infantil aquí, del barrio aquí es la entrada de la escuela, donde el abrón va a estudiar, con feo en Dios, un kilómetro de casa él va a estudiar en esta escuela, tengo feo en Dios que nosotros vamos estar aquí, él va a estudiar en esta escuela muy grande, ¿no? la escuela que pega aquí el quarteirón todo y aquí hay cursos, hay bastantes cursos también cursos de catalán, de todo, ya vi algunos cursos aquí que hay en internet para hacer hasta cursos de artesanato, allí a frente ya fica el áudio, es solo entrar allí ya está está en el supermercado áudio y aquí a frente ya está el posto de salud, donde yo y mis hijos está en la participación, es la UBS, está bien allí, en aquel prédio, todo es muy pertinente, la creche, la estación de tren, la escuela, la UBS, aquí al lado es una escuela también, de primero al cuarto año, hasta la matrícula de él, es una escuela que tiene de un lado, es el primario y aquí es el jardín, también hice inscripción de Abraón y de Alicia, pero ellos fueron enviados para más cerca de casa, ¿no? gloria a Dios, que ahí yo no necesito andar un kilómetro, ¿no? bien que da la misma distancia, de ir para acá o de ir para la otra escuela, aquí del otro lado hay varios restaurantes y aquí el pessoal toma café muy fuera de casa, aquí los españoles son acostumados a tomar café así, en lanchonete, en cafeterías, ellos no tienen el costumbre de tomar café de la mañana en casa, aquí es una escuela que las crianças salen de la creche después de tres años vienen para acá, de los tres a cuatro años vienen para acá, ¿no? entonces es el jardín aquí, aquí a frente, ahí está el Burger King, ahí del otro lado Telepisa, atrás está la fonte de agua, donde yo siempre abastece mis garrafones, hay un mercado allí que es el Bonaria y también hay el restaurante El Bambú, un restaurante de comida japonesa muy bueno, cinco estrellas ahí, yo voy aquí ahora en el banco, voy a mostrar un poco para ustedes, voy a pasar aquí en los correos también, voy a aproveitar que yo estoy haciendo mi caminada y tengo que hacer, ahí, mira, las cajas en la bella de las estrellas, las personas haciendo sacos de dinero, tranquilamente, banquín, para el pessoal sentar, ahí hay un posto de Repsol, un posto de gasolina, pero yo creo que es muy caro este posto, yo siempre abastece el solo en el carrefour, voy a continuar andando por aquí y mostrando para ustedes un poco del camino donde hago caminada, y aquí enfrente están los correos, aquí también escriben correos, igual en el Brasil, aquí a gente siempre va a ver padarias y lanchonetes cheias en la parte de la mañana, bastante cheio porque las personas gustan de tomar café fuera de casa, aquí los españoles tienen el costume de siempre tomar café así, en lanchonetes, no tienen el costume de tomar café en casa, aquí es el sabadeo, las cajas están también en la bella de las estrellas aquí para hacer sacos, tranquilamente, ¿no, pessoal? No hay miedo, aquí es sosegado, gente, muy seguro, aquí a gente saca dinero, la calzada, la puerta, la calzada, tranquilamente, se preocupar porque no precisa se preocupar, ¿no? Porque aquí, gracias a Dios, es un lugar muy tranquilo, muy seguro, se saca dinero no se preocupar si alguien va a seguir. Olha, hay más una praza aquí, más un parque. Las crianças aman pasear por aquí, porque siempre paseo, ¿no? Y ahí, dejo ellos brincando un poco. Las paseas duran el día entero. Voy a continuar andando por aquí, que voy a volver para casa, por baixo, por mar. La praia está bien allí, cerca. Está bien aquí, cerca de la praia. Y es muy tranquilo, ¿no? Es muy gustoso. Muy sosegado, ¿no, pessoal? Ahora son las 9 y media de la mañana. Las personas aún están acabando de acordar. Aquí todo empieza tarde. Aquí la vida empieza un poco más tarde. Las escuelas solo empezan a funcionar a partir de las 9 horas de la mañana. Muchos lugares solo abren después de las 9 horas, 10 horas de la mañana. Es muy diferente. Si quieren hacer cosas así, aquí no hay. Y aún por último, hay que hacer todo antes del día. Porque después fecha todo y solo retornan a las 4 y media. Hay ambientes que solo vuelan a abrir a partir de las 5 y media de la tarde. Es muy bonito. Es una ciudad muy bien cuidada. Y la prefección está cuidando más aún, porque ahora está llegando el verano, ¿no? La prefección está dejando la ciudad bastante cuidada. Ya estoy nuevamente aquí enfrente a la escuela, ¿no? Aquí secundaria, donde las crianças aquí del barrio vêm terminar el colegial. Y yo voy continuar aquí por atrás para mostrar para ustedes un poquito, ¿no? Yo andé por allí y ahora voy a andar por aquí, ¿no? Bastante apartamentos. Y es todo pertinimiento, ¿no? Todo pertinimiento, ¿no? Es todo pertinimiento. O supermercado Audi. Quiero ver si da para ver a plaquinha de ahí aquí. Da para ver aquí. A plaquinha de ahí, ¿no? Supermercado Audi. Los precios también son muy buenos, ¿no? Gosto de venir allí para ver las promociones. Deixa yo continuar andando aquí. Mira lo que hay aquí en frente. Aquí hay una cuadra de fútbol para las personas vêm, para las personas vêm aquí. Ahora está vacío, ¿no? Porque está en la hora de escuela. Pero durante la tarde, ¿no? Fica cheio. Y ahora el tren. Vamos para Barcelona. Aquí la prefeitura investe bastante, ¿no? En infraestructura para las crianças, para los adultos, para los jóvenes, ¿no? Para los idosos. Para quien tiene cachorrino también. Una ciudad muy bien planejada. Tiene bastante calzada, hay lugares para las personas, para los cadeirantes. La ciudad es bien pensada. En todos. En el bienestar de todos. Y ahora voy a aportar los pasos. Para conseguir llegar a casa. Aquí tengo que hacer almozo, cuidar de casa. Cuidar de las cosas. Y, pessoal, no olvides de ir al canal de Irmã Leia. Comentar que ustedes fueron a través de la familia Romano. Yo tengo certeza que ella va a estar muy feliz. Con la visita de cada uno de ustedes. Ahora voy a aumentar los pasos para llegar a casa, ¿no? Porque si yo voy andando parando así, yo no llego nunca. Caí un aguaceiro aquí. A hora que yo estaba llegando en casa. Pero ahora, gracias a Dios, en la hora de ir buscar a las crianças, la chuva paró. Pero ahora vio frío. Gente, está frío ahora. Está vindo vento gelado. No estaba frío así, ¿no? A temperatura de una caída ahora. Meio día y medio. Ví buscar a las clases aquí en la escuela. Pero, gracias a Dios, no está chovendo. No, da para a gente voltar andando. Pero ahora, gente, la temperatura bajó bastante. Ahora está en torno de unos 13ºC. Estoy aquí buscando mis niños en la escuela. Ya hice almozo. Y ahora voy a llevarlos para casa para almozar. Y a 3 horas, yo retorno nuevamente para ellos volver. Para hacer actividad extracurricular. Ahí el Abraão vuelve para hacer actividad física. Para hacer aulas de música. Y es bueno que ellos aprenden mucho. Es muy gustoso. Olha, la prefeitura esta semana limpó todo aquí. Está todo limpio. A cada 100 metros aquí de este bairro, hay parques y bancos así. Para las personas. Parque Infantil. Para las crianças. Y ya estoy aquí enfrente de casa. Ya dejé almozo para las crianças. Aproveitei, gente, que el sol resolveu dar las caras. Ahora, nuevamente. Estaba chovendo. Ahora pegué a las crianças correndo en la escuela. Porque estaba caiendo en temporal. Y ahora paró de chover. Ya almozó. Y ahora voy a hacer un tour aquí. Para ustedes verem un poco de este bairro. Onde vive muchos estrangeiros. A mayoría de los moradores aquí son palestinos. Los muñecianos. Los marrocos, ¿no? Los marrocos, ¿no? Los brasileños. Los argentinos. Los colombianos. Y por ahí va. Hay bastantes personas del Peru. La China. Ahí del otro lado hay un... El mercado de China. Un loja chinesa. De producto. Dos andares de loja. Voy a hacer un tour aquí para esta calzada. Mostrar para ustedes. Muitos restaurantes también de inmigrantes. Y voy contando un poco. De la historia de este bairro. Aquí son ciclovías, ¿no? Que están siendo feitas ahora. Para el turismo ahora, ¿no? La ciudad está bastante movimentada. Y ahí... Están haciendo nuevas ciclovías. ¿A dónde no hay? Reformando. La ciudad está pasando por grandes reformas. Las canciones están siendo reformadas también. Para poder recibir los turistas ahora. Es... En el verano, ¿no? Estamos ya se aproximando de la primavera. Aquí. El horario de verano también. Ahora, la semana que viene, ya comenzamos el horario de verano aquí en España. Aquí, este supermercado. Es un supermercado paquistanés. Los donos ahí son del Paquistán. Vende pán también ahí. Água. Todo lo que necesitamos, ¿no? Es un poco más caro que en los mercados. Carrefour. Pero también... A gente consegue encontrar productos. Sal, arroz. Si acaba, da para venir rapidísimo buscar aquí. Aquí enfrente hay un hotel. Que solo funciona en la época del turismo. Hotel Kunit. Este hotel también es bastante famoso. Bonito. Hay piscina. Hay todo ahí dentro. Vamos atraviesar la passadeira aquí. Voy a hacer un retorno ahí en la frente. Mostrando para ustedes un poco del barrio. Ahí para abajo ya fica el mar. Aquí a gente ya ha visto el mar. Ahí abajo. Vamos atraviesar aquí. Aquí, ¿no? Sí, yo y Alice. Y vamos allí dar una vuelta aquí para ustedes verem lo que hay otro lado. Yo compro pán aquí. Ahí en la esquina hay una padaria catalán, ¿no? La señora catalán. Vende pán muy buenos, doces, salgados. Y a gente compró pán allí en la padaria. Y allí enfrente también hay una carnicería. Y en la ruazinha hay otra quebabería. Hay varias lojías también de inmigrantes. Loja de China. Produtos chineses. Hay todo aquí. Aquí hay una loja clarell. Que es de productos de belleza. Pero está fechada ahora que es hora del almozo. Abraão ficou en casa. No quis descer conmigo. Ficó lá haciendo desenho. Y yo desci aquí un poquito para filmar para ustedes. Está todo fechado en algunas cosas ahora. Porque el horario del almozo, gente, fecha todo. La ciudad está prácticamente parada, ¿no? El horario del almozo. Entonces, fecha. Só volto a las 4 de la tarde. Abrir. Ahí enfrente hay una farmacia. Hay un dentista. Hay un dentista. Hay un dentista aquí. Vamos allá. Para atravesar aquí. El pessoal paró. Para nosotros. Aquí es así. Dentro de una passadeira hay que parar. Aquí enfrente hay una placa. Hablando con Lidl. Fica 2 minutos. Olha lá. 2 minutos. Aqui o Lidl. Fica. A pé. A uns 8 minutinhos. É. Daqui. A pé. 2 minutinhos. Nós estamos lá no Lidl. E ao lado do Lidl. Também fica o Carrefour. Vamos andando. Onde eu faço compra. Vou andar por aqui para mostrar um pouquinho do bairro para vocês. Aqui do lado. É uma lojinha que está fechada agora por causa do almozo. Que vende produtos para animais e plantas. Está fechada agora. Aqui do lado é uma empresa de construção. Reformas. Aqui é uma padaria. Rotisseria. Aqui vende pão, frango. Mas está fechada agora por causa do almozo. Só está aberto agora esse restaurante aqui. Ele é muito movimentado. No café da manhã. No almoço. E também é muito movimentado a noite. Aqui tem uma quebaberia. Que é de um patrocinês. Os filhos deles estudam com a Liz também. Aqui é uma mobiliária. E aqui ao lado uma pizzaria que só abre a partir das oito da noite. E vamos passeando aqui. Aqui tem uma advocacia. Aqui ao lado também outro local que faz arquitetura para casa. E aqui também tem um outro restaurante. Esse restaurante é bastante movimentado. É um restaurante catalano. Então as pessoas aqui estão acostumados a almoçar aqui. Agora está bastante cheio. É o horário do almoço aqui. Então tem bastante movimento. E aqui em frente ao China. Aqui as escolas também já são acostumadas pessoal a receber imigrantes. Porque tem mais imigrantes aqui nesse bairro. Do que propriamente espanhóis né. Aqui tem um chinês. Essa loja aqui que eu compro produtos chinos para casa. Boneca né Alice. Aqui tem dois andares nessa loja. Nós vamos passar direto aqui que nós vamos até ali na frente. Mostrar. Agora não filha. A gente volta daqui a pouco tá. Uma loja que tem muito. Tem tudo. Tem roupa. Tem vestido. Tudo. Decoração. Espelhos. Olha. Mesinhas. Mesinhas. Tinha várias. Eu fazia decoração de festas infantis. Eu tinha. E vamos continuar andando. Vamos andar por aqui. Vamos até ali. Onde está a rotunda. Onde está escrito ali Cunite. Que é nossa. Nosso bairro começa ali ó. O bairro de Cunite começa a partir daquela rotunda para cá. E o Alcampo fica 8 minutos daqui. Mas é de carro né. É de carro. Mas. É. Eu faço compra no Carrefour. No Lidl. Ou no Mercadona. Que fica na rua de trás. Aqui tem uma loja de produtos para piscina. É que aqui. Tem muitas casas sem piscina né. Casa aqui de praia. E aqui vende terrenos. Aqui é a imobiliária. E ali a frente estão construindo o McDonald's pessoal. Vai ter o McDonald's agora. Próximo de casa. A menos de 6 metros de casa tem o McDonald's. Olha. Subindo aqui. Já chegamos lá na escola que o Abraão estuda né. E a Alice. Subindo direto. Do lado de casa para ver o prédio da escola. E é um bairro muito tranquilo. Muito cegado. Ali a gente já viu o parque. Ali já quer entrar. Tem um parque aqui muito bonito. O pessoal gosta de vir aqui jogar. Um joguinho à tarde aqui. Esse parque fica cheio de idosos. Eles vêm aqui jogar um jogo que é com uma bola de ferro. Aí eles ficam jogando aqui nesse espaço aqui. Fica cheio de idosos aqui. E eu moro na frente. Aqui também tem uma torneira para pegar água potável. Tem uma fonte ali de água potável também. Você pode abastecer seus garrafões aqui. Vamos ali esse. Aqui em frente do parque. Tem ali o McDonald's que está sendo feito agora né. Construído. Em breve vai ser a inauguração dele. Mais para frente pessoal. Fica o Lidl. E o Carrefour onde eu faço compra. E eu vou voltar para casa né. Aqui está a placa do bairro onde nós moramos. Ali tem uma placa falando de cunite. E ali a placa de cunite. E eu moro ali na frente. E agora nós vamos voltar aqui pela rua de trás. Para mostrar para vocês um pouquinho da rua de trás aqui do apartamento. Aqui são lugares para despejar óleos né. De cozinha. E aqui é para colocar roupas. E aqui vocês encontram muita coisa no lixo. Olha o que tem aqui. Um colchão novinho. Para colocar de bebê. Olha gente. Gente. Colchão para quarto. De bebê olha. Vou levar. Vai levar para que minha filha. Você não tem cama lá não. Você dorme no sofá cama. Olha gente. Está cheio de roupa aqui dentro. Lotado de roupa de menino. Mas olha. Já jogado junto com lixo já. Não vou mexer não. Mas é muita roupa. Está cheio lotado de roupa de criança. Que dó né. Jogar assim. É melhor ter deixado ali. Está novinho ó. Essas blusas aqui. Dá para alguma mãe. Não cabe no Abraão. Senão eu vou levar para o Abraão. Dá para alguma mãe pôr no filho olha. A gente precisando de roupa né. E aqui jogando fora. Olha o tanto de móveis que tem aqui gente. Desmontaram um móvel e jogaram aqui. Aqui é direto. Direto a gente ver esses móveis jogados aqui. Vamos continuar andando aqui por detrás. Essa aqui é uma vila pessoal. Que tem bastante estrangeiro. Nesse bairro tem 12 mil habitantes. É aproximadamente. E aqui no verão você não consegue nem estacionar carro. Não consegue achar um espaço para estacionar o carro. Aqui nessa região os apartamentos são mais baratos né. Devido a ser afastados dos 40 centros. Então vocês conseguem alugar um apartamento mais barato. Eu estou de novo aqui na rua. De casa. Vamos entrar para o nosso apartamento. E aqui a maioria dos apartamentos né. Geralmente o prédio inteiro. Moram ali famílias de um só lugar. O prédio que eu vivo só mora brasileiro. O prédio que tem aqui na esquina vive só muçulmanos né. Pessoas do Marrocos. Tem outros prédios lá para trás que só vivem pessoas do Peru. Da Colômbia. Da Argentina. É assim. Cada um indicando para outras pessoas familiares né. Geralmente são pessoas que tem amigos em comum né. E vai um indicando para o outro. E aqui vocês conseguem com documento alugar apartamento. Tem muito mais barato né. Do que em outros lugares como Madrid e Barcelona. Que tempo doido. Hoje amanheceu chuvoso. Depois consegui fazer caminhada. Parou a chuva né. Aí depois veio um outro temporal. Busquei as crianças correndo. Estava um vento gelado. Agora apareceu o sol. Está quente. O sol está bem quente agora. A gente deve estar nos 16 graus para mais. E é assim pessoal. Como eu sempre falei para vocês aqui. Os carros dormem na calçada né. Você vê muitos carros na calçada. Porque a maioria das carros não tem garagem. E é muito comum vocês verem. Carros caríssimos assim. No relento. Na chuva. No vento. Tamando pó. Assim na calçada. Muito engraçado né. No Brasil vocês vão ver isso. Vocês verem moto. Aqui também. Aquelas motonas grandonas. 600 cilindradas. Assim na calçada. Normal. Como se fosse uma bicicleta. Já passei de casa. Já estou aqui novamente. Nesse prédio. Nesse. Nesse prédio né. Alice. Alice não quer voltar para dentro de casa não. Ali embaixo é o mar. Cai lá no mar Alice. Tem bastante vídeo para o pessoal aí do mar. De tudo. E pessoal. Não se esqueça. Lá no canal da Leia. Rotinas da Leia. Com certeza que vocês vão amar o canal dela. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos para casa. Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.